A buen paso el proceso de extradición a los Estados Unidos de Alex Saab desde Cabo Verde, quien ha señalado de ser testaferro del narcodictador Nicolás Maduro, que lleva desde el 12 de junio capturado cuando se produjo su arribo a la isla de Cabo Verde, haciendo todos los movimientos y esfuerzos claramente en estos momentos el narco régimen de Nicolás Maduro para evitar que Saab termine en los Estados Unidos. Ayer en la noche se conoció que ya fue aceptado formalmente el proceso de extradición de Saab, de acuerdo con fuentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La semana pasada se terminó de traducir todos los documentos y Cabo Verde ya le notificó a los Estados Unidos que aceptó el proceso de extradición, el cual se deberá resolver en los próximos días. Saab es acusado por los Estados Unidos desde julio de 2019 de lavar dinero según un esquema de sobornos, en el cual habría transferido por lo menos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero, con negocios como la venta de los clubs, además de negocios que hizo hace varios años para la construcción presuntamente de 3 millones de viviendas para el régimen. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sostiene que Saab se aprovechó desde 2016 de contratos sobrevalorados vinculados a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, un plan venezolano de ayuda alimentaria destinado a la población que padecía hambre y desnutrición en medio de una intensa carestía. Aún se mantiene esa medida. Al tiempo que se conocía la noticia del proceso de extradición, la defensa de Saab, un equipo de abogados que enviaba a Nicolás Maduro a la isla, se presentó ante la justicia de ese país y radicó un segundo habeas corpus solicitando la libertad inmediata del detenido. Este nuevo recurso se fundamenta en un correo de la Secretaría General de Interpol que asegura que la circular roja contra Saab fue cancelada. Sin embargo, ya se aclaró que la cancelación es un procedimiento normal una vez la persona ha sido detenida, como corresponde. Y entre tanto, el presidente Iván Duque ha dicho, él está solicitado por las Cortes de los Estados Unidos y lo que nosotros hemos dicho como Estado es que acompañamos esa solicitud para que pueda ser extraditado toda vez que su contribución a la justicia será fundamental en seguir desarticulando el cartel de los soles y toda la estructura criminal que se teje alrededor de la dictadura en Venezuela, puntualizó el presidente de los colombianos. A su turno, el procurador de Cabo Verde, José Landín, declaró a un diario local que ese país no tiene acuerdo de extradición con los Estados Unidos, pero que opera bajo el principio de reciprocidad como miembros de la ONU en causas de corrupción, crimen organizado de narcotráfico, entre otras, y agregó que el país solicitante tiene 18 días para formalizar su pedido. Estas fueron declaraciones que había entregado el procurador antes de lograrse la solicitud formal por parte de los Estados Unidos. Veremos, doctor Fernando, la última palabra la tiene la Corte Suprema de Cabo Verde sobre si aprueba o no la extradición de Saab a los Estados Unidos. Situación que tiene muy nervioso, obviamente, el narco régimen de Nicolás Maduro y algunos sectores de la política en Colombia. A varios, ¿no? A varios. Hay mucha gente que está temblando. Como decía algún compañero nuestro, está muy escaso en lo motil en esa región. Vamos a ver qué sucede.